¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Víctor? Ya va, ya va, ya va, ya va, es listo. Sobre todo ahora que ha vuelto a ser así. Se ha vuelto a ser, este... Sí, sañosa, ¿no? Se ha vuelto la parándula de nuevo eso. Que había como ser calmado, un poco. Ahorita está desatada, entonces tú dices algo... Y... y entonces... Diga, ¿a usted qué piensa Francisco? Y dice, entonces van de Francisco, Francisco, y van, y vienen, y van, y vienen. Y es como un ir y venir eso. Y a mí me da una pereza. La verdad, sin ofender. Pero, o sea, lo que yo opine, me lo guardo para mí, lo conversaré con Alexito. Seguramente haremos de que va de eso, no tengo la menor duda. Solo soy tu fan, ¿qué hiciste? Ahora, puede ser... Es merengue, es merengue. Puede ser una estrategia también. Bien, hacer que esto, obviamente, a ver, seamos reales, ¿qué mueve la televisión ecuatoriana? La parándula, correcto. La parándula. La polémica, que si estás, no estás, terminaste, no terminaste. Eso hay que ser reales. Se valen muchísimo de eso, mi querida Natalí. Que es un buen cómico. Pero, ¿de qué se vale? David Reynoso, Francisco Penargotti, Víctor Arauz y El Chino Moreira. Por ahí escuché también algo que estaba pasando sobre... De la Veneno. Hace poco... De la Veneno. Lo hicieron en parodia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahora lo mío también. Y está bien. Ahora lo mío también están haciendo. No lo vi tan... Yo a mí no me gusta ser dramática. Ay, no, me están perdiendo. No, pero lo vi un poquito distante. O sea, vi el chiste que hicieron en contra de mi problema. Pero no lo vi tan grave como para hacer un drama. ¿Saben por qué? Porque yo creo que tienen miedo. Porque ellos tienen muchas cosas tras los telones. Correcto. Entonces, donde a mí me vengan a molestar. Los tres. A mí me vengan a molestar la vida. De la misma manera lo hago. De la misma manera lo hago. Porque no crean que todos ustedes son santos. O no han tenido problemas. O no le han publicado sus problemas. Porque los tres lo han hecho. Los tres. Así que yo sí diría que un poquito más de respeto. Y conmigo no, señores. Ustedes saben cómo es mi accionar. Yo con ustedes no me he metido. Si no es por comentar sus notas. Y les pido de la misma manera esa situación. No a las burlas. Porque existen dos menores de edad involucrados. Y yo creo que ustedes tienen hijos. Y no les gustaría que de la misma manera uno se burle de sus hijos. Porque ahí la vi a David con su niña en brazos tratando de burlarse de la situación. Iba a poner un comentario. Pero me aguanté. Me aguanté porque quiero a David. Porque me cae bien. Solo por él me aguanté. Porque si no, créanme que aquí estuviera dándoles lo merecido. Y estuviera hablando de que sus vidas no son un ejemplo.